Bien, el primer paso para poder diseñar un sistema electrónico es ir colocando los componentes necesarios. Posteriormente los interconectaríamos con líneas o con buses y tendríamos ya lo que es el esquema completo. Bien, ese primer paso para seleccionar los componentes podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas sería pinchar con el botón derecho en cualquier parte libre del esquema, pinchamos con el botón derecho y elegimos place, o sea, colocar, componente, from librerías. Y pinchando aquí tendríamos la pantalla para seleccionar el componente que deseemos. Otra manera de acceder a este menú sería desplazarnos con el ratón a este pequeño botón que pone P, pick from librerías, o sea, pinchar para seleccionar componentes de librerías. Y aquí tenemos el mismo cuadro de diálogo o el mismo ventana anterior. Una tercera forma de hacerlo sería irnos a librería, pick de bice símbolo. Fijaros que en esta última, bueno voy a repetirlo y voy a hacerlo más lento, en esta última tenéis, en librería tenéis el atajo de teclado. Ya como dijimos en el vídeo anterior, la forma más rápida de acceder a una opción del programa es siempre el atajo de teclado, siempre que lo tengamos activado. En este caso sí que está activado y estando en cualquier parte de nuestro esquema podemos pulsar P y automáticamente nos vamos a este cuadro de diálogo que tenéis aquí. Bien, vamos a ir desgranando cada una de estas partes que función cumple en la ventana. Bien, primero tenemos aquí una introducción de texto, Keywords, palabras clave, en la que colocando aquí una palabra lo que va a hacer es una búsqueda por todas las librerías y va a decirnos coincidencias. Es decir, va a sacarnos en esta ventana central las coincidencias que hayan surgido. Vamos a poner un ejemplo. Si ponemos NE555, bueno, esto sería muy específico, pero vamos a poner 555. Un integrado bastante conocido. Aquí fijaros que han aparecido, aparte del integrado ese conocido, han aparecido todas las referencias en las que viene 555. Fijaros que han aparecido circuitos analógicos, circuitos integrados analógicos, condensadores, de la serie CMOS, diodos, microprocesadores, operacionales, dispositivos de conmutación y transistores. Bien, si nosotros queremos seleccionar el 555 como circuito integrado, el timer, pues nos iríamos a Analog ICs y aquí tendríamos todos los 555 que contempla el programa. Aquí nos salen tres columnas. Fijaros que podemos pinchar en cualquier columna. ¿Vale? Y podemos ordenar, pinchando, podemos ordenar de menor a mayor por orden alfabético. Aquí tampoco tiene mucho sentido porque habría muy pocos componentes. Pero si ponemos todas las categorías, que aparecen todos, fijaros que sí que sería interesante, por ejemplo, por el tipo de librería. Analóg, capacitors, por orden alfabético. O podemos ordenar por dispositivo, por orden alfabético. ¿Vale? Y también, en este caso, podemos seleccionar cuántos campos aparecen. Aquí aparece dispositivo, librería, código de almacenamiento, descripción y no sé si aparece más. No aparece más. Pinchando con el botón derecho, en esta parte, podemos seleccionar otras columnas que aparezcan en esta ventana central. Por ejemplo, la categoría, en este caso, condensadores o transistores. Podemos ordenar por categoría, en este caso, por orden alfabético. También podemos que aparezca la subcategoría. Por ejemplo, en condensadores habrá cerámicos de un tipo u de otro. Por ejemplo, en transistores hay bipolares y J-FET, etc. Y el fabricante. El fabricante, en el caso de que haya varios fabricantes del mismo integrado, pues nos aparecerían aquí los diferentes Motorola, Fairchild, E-Post, etc. Bien, esa sería una manera de ir destacando el componente e ir seleccionándolo. Primero colocamos aquí unas palabras o unas letras que sepamos seguro que contiene el componente. Hacemos una búsqueda, seleccionamos después la categoría y la subcategoría, por ejemplo. Aquí serían circuitos integrados analógicos, aquí solamente hay una subcategoría que serían Timers, que tenemos aquí, y el fabricante siempre es el mismo. Vale, pues pinchando en cada dispositivo, si pinchamos aquí, pues aparece el esquema, es decir, el símbolo esquemático, y aparece también, en el caso de que lo tenga, el pacaje o el encasulado, en este caso el DIL08. Y pinchamos aquí, fijaros que en algunos casos no aparece el encasulado y tampoco aparece el modelo para simular. Es decir, que este componente, el 7555, solamente tendría sentido para realizar un esquema, pero no podríamos ni realizar su placa de circuito impreso, ni podríamos simularlo. Hay que estar atento a eso y elegir uno, en el caso de que necesitemos simular, elegir uno que sí que tenga modelo, modelo de simulación, y en el caso de que queramos construir el PCB, también tenga el encasulado. Aquí veis otro que también tiene el mismo modelo y también tiene encasulado, en este caso el mismo. Bien, también hay otra manera de seleccionar componentes, que sería simplemente, quitando aquí y poniendo todas las categorías, elegir, sin poner ningún tipo de palabra aquí, elegir la categoría y dentro de la categoría la subcategoría, etc. Por ejemplo, imaginaos que queremos colocar un condensador y no sabemos exactamente qué condensador es o de qué condensador dispone el programa. Entonces elegiríamos la categoría capacitor de condensadores, aquí en la subcategoría elegiríamos el tipo de condensador que queremos colocar, por ejemplo, imaginaos que queremos colocar un cerámico de disco, y aquí fijaros que aquí sí que hay un montón de fabricantes y entonces podemos elegir, por ejemplo, el tipo de fabricante, en el caso de que sea conocido. Aquí fijaros que no hay ningún capacitor de cerámico de disco de este fabricante. Vamos a ver otro, por ejemplo, este. Y aquí fijaros que sí que hay un montón de condensadores. Aquí, en el dispositivo, viene su valor. Es decir, que si queremos, por ejemplo, un condensador cerámico de disco de 22 picos, pues este sería una opción. La manera de encontrarlo rápido sería hacer una clasificación por el nombre del dispositivo. Aquí tendríamos esto y nos aseguramos de que sí que tiene el modelo para simulación, tiene el símbolo esquemático y tiene también el casulado para hacer la placa de circuito impreso. Esa sería una manera o otra manera de seleccionar el componente. Bien, hay una cosa que no os he comentado antes, que si tenemos el 555 que habíamos buscado antes en analógicos que tenemos aquí, podemos marcar esta opción solamente encontrar partes que tengan modelos. Y entonces si pinchamos aquí, fijaros que desaparece ese que no tenía, el 7555 que no tenía el modelo. Si pinchamos en esta, en Word, aquí, solamente aparecerían los que tuvieran el 555. Como aparece un 7555, que es otro número, pues no aparecen. Fijaros que sí que aparecen los dispositivos que tengan alguna letra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si ponemos el 547, sabemos que hay un transistor 547. Si pinchamos aquí, aparecerán tanto los BC547 como los que tengan letra antes o después. Solamente saca los que tengan el 547. No sacaría, por ejemplo, el 1547. En el caso de que hubiera, fijaros que aquí aparece el 2SC547 porque hay otro número. El 2, el 6, 547 tampoco porque aparece un 6 aquí delante del 547. Bien. Bien, y estas serían las formas de poder seleccionar los componentes. Hay componentes que no existen y habrá que buscarlos en librerías extras o construirnos nosotros un componente. En el caso de que queramos, por ejemplo, hacer una placa de circuito impreso con una componente un poco especial y el programa no tenga ese componente. Y habrá que hacer su esquema, es decir, su símbolo esquemático y su encasulado. Pero eso será cuestión de otro videotutorial. Con este ya podemos ir seleccionando componentes para nuestro esquema y poder construir dicho esquema. Nos veremos en el siguiente videotutorial. Hasta luego. Veamos. 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 ¡Gracias!